En el uso de la palabra, la diputada Mónica Edith Frade. Bueno, Presidente, yo voy a pedir autorización para hacer inserción, pero voy a hacer dos o tres consideraciones en función de lo que vengo escuchando. En primer lugar, me deja muy preocupada el miembro informante cuando dice que las cláusulas de confidencialidad de las vacunas tienen que ver con la composición de las vacunas. Y digo que esto me preocupa y me alarma porque además el miembro informante no ha leído el artículo 37 de la declaración del Zinqui, donde habla de la ética y los derechos humanos en el tratamiento del COVID-19. Es una norma expresa que este país es norma de rango constitucional para este país. Tampoco se ha tenido en consideración la resolución número 4 barra 20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla también de la información. Es inadmisible pensar que alguien se puede estar dando una vacuna sin saber cuál es la composición, porque es un derecho a la información de toda persona que se va a vacunar. Yo tengo la sensación además que estamos siendo extorsionados por lo que creo a esta altura es la dictadura de las empresas farmacéuticas, que por supuesto no funcionan solamente en nuestro país. Pero que en nuestro país tenemos un doble problema, porque es cierto que tenemos el virus, pero también es cierto que tenemos un gobierno que hace 7 meses tiene enrejado al país y no ha demostrado con eso, ni con todo lo que ha pedido al pueblo argentino, que pueda evitar estar en primer lugar de muertes por habitante en el mundo. Algo anda mal. Escuché también que la única solución es la vacuna. Y acá, como hay muchos colegas que miran a otros países latinoamericanos, cosa que yo celebro como Bolivia, yo los exhorto a que se contacten con el alcalde de San José de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra, que ha utilizado métodos alternativos y que hoy no tiene en su ciudad un caso de COVID. Creo que tendríamos que mirar otros ejemplos y países latinoamericanos que tienen, por ejemplo, autorizado el uso del dióxido de cloro o provincias argentinas que tienen utilizado el ibuprofeno inhalable y que con eso minimizan las consecuencias de un virus que es tremendo, que tiene un alto nivel de contagiosidad. Pero me pregunto por qué el gobierno argentino le está negando al pueblo argentino esas alternativas para minimizar los daños del virus. Hablan de la seguridad. Y la verdad que acá nos estamos olvidando que en nuestro país alteraron medicación oncológica y le daban agua a los pacientes oncológicos y me vienen a hablar de los controles de seguridad de este gobierno en las vacunas. No me voy a reír porque el problema es serio, es muy serio. Y a mí la verdad que votar esto en estas condiciones donde siento que hay más incertezas que certezas me genera mucho problema de conciencia. Ya termino, Presidente. Escuché hablar de Quino dos horas. Acá están todos contentos por este acuerdo que se ha logrado y a mí me parece que son importantes los acuerdos. Ahora, yo exhorto a que cuando legislemos lo hagamos con toda la información porque todos han dicho y están de acuerdo que desconocemos las consecuencias de la vacuna. Sabemos qué produce el coronavirus, pero no sabemos qué produce la vacuna. Así que con la reserva, para no ocuparle más tiempo, Presidente, yo exhorto a los legisladores a que escuchemos todas las voces y todas las experiencias de Países Hermanos. Gracias. Gracias, diputada Frade.